...lo más nacional... Tenemos la inflación el día 14... ...a fin de mes se le queda con la inflación del año anterior... ...es así... ...lo que pasa es que nosotros no hemos sacado todavía... ...tenemos al 14%... ...la inflación navidad... ...desde que nos dieron... ...es que hay enero, febrero, marzo y mayo... ...y después veremos... ...que pasa... ...porque ellos dicen que no han superado el cuantos de inflación... ...en el 65... ...contra el 40 y tanto de inflación... ...no sé, no creo que sea así... ...lo que pasa es que computan... ...una parte... ...que ha sido del año anterior... ...entonces bueno, va a haber que hacer... ...una discriminación... ...de cuánto es... ...lo que este año llevamos la inflación... ...y cuánto se ha dado... Bien, ¿se va a hablar también... ...con los otros gremios del escalafón... ...como para buscar que entre todos... ...pedir lo mismo? Bueno, nosotros no hablamos con nadie... ...prácticamente... ...los tienen una parte... ...todas las alianzas... ...los tienen una parte... ...en momentos que... ...qué sé yo... ...bueno, no por necesidad... ...sino por... ...no sé... ...antes teníamos el frente... ...está atrás... ...me acuerdo hace muchos años... ...pero bueno, ya no está eso... ...eh... ...muy bien, la opinión... Gracias.